En un baile que yo fui me encontré una chua bonita En un baile que yo fui me encontré una chua bonita La saqué a bailar pero ella dijo que no La saqué a gozar pero ella dijo que no Y le digo porque no baila ella dijo que bailo como borracho Y le digo porque no baila ella dijo que bailo como borracho Yo prefiero bailar sola que bailar contigo muchacho Yo prefiero bailar sola que bailar contigo muchacho Música Le invité a bailar una cumbia y me dijo no Ya con esta me despido porque no encuentro pareja Ya con esta me despido porque no encuentro pareja Mejor baila con mi botella para allá no ganó ella Mejor baila con mi botella para allá no ganó ella Música 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 Música